La apuesta del no-govern de las Islas Baleares es clara y decidida, y lo es para hacer del turismo el sector clave para acelerar la recuperación económica y, sobre todo, la generación de puestos de trabajo. Y esta apuesta se concreta en una serie de puntos que a continuación les enunciaré. En primer lugar, la actualización y el mantenimiento de las zonas turísticas como eje clave para la competitividad de las Islas Baleares. La recuperación de la seguridad jurídica mediante la simplificación de la legislación en el ámbito turístico y, sobre todo, la sustitución de la ingente normativa existente en la actualidad para permitir, precisamente, la renovación en vías de la inversión. Una mayor implicación del sector privado en la toma de decisiones que afecten en la promoción de nuestras propias Islas. Una diversificación en la oferta turística con la creación de nuevos productos. Y también la apertura, sin duda, a diferentes mercados de oportunidades desde el punto de vista de la recepción. Con ese objetivo, la Consejería de Turismo y Esports, con su conseller, Carlos Delgado, al frente, se puso a trabajar de inmediato. Y hoy puedo anunciarles que la nueva ley general turística ya está en disposición de iniciar el proceso de exposición pública, en unos días, para pasar a tramitación parlamentaria a final de año y estar aprobada al inicio de la próxima temporada turística. Esa nueva ley, la nueva ley de la ordenación general turística, permitirá flexibilizar el principio del uso turístico exclusivo, permitirá regular los condoteles y otras figuras mixtas y permitirá redefinir los instrumentos creados por esa misma ley general turística.